Hola a todos, aquí la parte 2 de Battlefield 4 Y bueno, antes de continuar, quiero decirles que De partir, bueno, cuando una vez haga recién entre la siguiente parte de este juego Voy a empezar desde acá, desde el menú ¿Por qué? Porque van a mostrar una escena y bueno Cuando yo entre y mostre la escena en... No voy a cancelar rápido porque se demora como 1 o 2 segundos Y no quiero que pierdan igual parte de la escena de los juegos Y bueno, eso, así que vamos a ir a la próxima misión, podría decirlo así Que se llama Shanghai, vamos Ah, y otra cosa también A todo esto no tengo que gritar tanto porque en micrófono Sufren unos problemas, así que... Eso, vamos Bueno, no me doy cuenta de eso, pero... Ley marcial para mil millones de personas Están muy enfadados por el asesinato de Jin Jin Y en el Asia Iba camino de ser presidente Progresista Quería un gobierno a favor de la transparencia La justicia Y la libertad de expresión El almirante Chan convenció a muchos de que nosotros Matamos a Mr. J Si la operación saliese mal Chan lo tendría muy fácil para dirigir toda esa ira Todo ese odio Sobre algo real Será la guerra Vuestra misión Es sacar a unos VIP De las Torres Cillus sanos y salvos Un agente secreto coordinará la extracción Laszlo W. Kovic A menos que sea necesario No hagáis ningún disparo Rekker El sargento Dan creía que podías liderar a este equipo Dar órdenes si le pasaba algo Su pérdida Es trágica como mínimo No me hagas arrepentirme de cumplir su última voluntad Hacedlo bien Que no os vean No podéis fallar, muchachos Muy bien, sargento Garrison No lo voy a fallar Ahora yo sé que doy la orden Bien Estoy de hermoso Espero que no le pase nada al coche Tranquilo, hermanito Estaremos bien Has llamado a la mujer, Dedan Todavía no me he atrevido, padre O sea, ¿qué debería decirle? No es como si hubiera tenido una muerte dulce Y no quiero mentir al respecto Espero que sí No pinta de negro Vamos a mover hasta que encuentres una forma de salir Vale Gira a la izquierda Izquierda aquí Voy a pasar No, vamos bien Estoy viendo el edificio ¿A qué piso vamos? ¿Y cuántos VIP dijo Garrison? ¿Tres contando a Kovic? Kovic y dos de aquí Yo, tío, oye Tranquilo, tranquilo Relájate Hay que girar a la izquierda El edificio está a la izquierda Verdad, estamos atrapados Hay que dejar la furgoneta, chicos Seguiremos aquí Entendido Vamos a requer Un coche Vale, parece que era del coche Pero, sorry, pap Ya lo perdiste Llega al hotel Vale, y otro camino allá Voy a ver si hay Algo Va a haber otra chapa No lo sé Mientras tanto Pat Intenta abrir la Dale, ya la abrió No hay nada No hay nada Y por acá A todo esto Voy a decirle Oh, miren, miren Motín de un solo hombre Vale Estos ya entraron ya Voy corriendo Estos ya entraron ya Ah, vale Están hablando solo Ya, están hablando por una tontera No hay nada Sorry, pero voy a adelantarme Vale, lo que iba diciendo antes de la escena Ay, no me dejan hablar Están gritando Yin-Yang Vale, a todo esto Lo de la escena Les dije que Quería decirle que No tengo que gritar tanto Porque Si grito mucho El micrófono Se va a empezar a escuchar mal Y Bueno Me doy cuenta Después de sonar tiro Además no me estoy dando cuenta Si es que O Mejor dicho No escucho nada de eso Si es que realmente El micrófono Se me está escuchando mal ahora Por eso Así que Fes ciegamente Nomás O sea que el stop Ciegamente Nomás Que se escucha bien ahora Vale, ese el hotel o no? Enorme Uff Hay guardias Mierda 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 Soldados especiales chinos Mierda Vale A todo esto Estamos en Shanghai La capital de China Si es que no saben Estamos entre medio De la ciudad ahora Vamos Vamos al hotel Vale Fue un boom Estupido Bien Adelante Adelante Un poco Orfa Mierda Ahí está La guardia Ni los ven Bien Bien Bien, entramos al hotel Llega hasta los bits Vale Que llame al ascensor, bien Hay agujeros de bala aquí Parece que alguien ya intentó la ventral ya Vamos ¿Qué es esto? Ah, un arma Muy bien Recoge armas Todas las armas que adquieres se colocan en la caja de armamento Puede acceder a todas las armas en cada caja de armamento del juego Vale No sé de dónde que hablan, pero bueno Enemigos Me salvó la vida Despejado Más armas aquí Vale, tengo esta pistola de... Bueno, un revólver o no Esta es una escopeta Rifle de asalto Vale, estos son los rifles... No recuerdo bien el nombre Pero pienso en usar esto Porque estamos dentro de un motel Dale O si no, la escopeta mejor Sí Porque el arma personal lo voy a usarlo como principal Como lo ven Dale Sí, la escopeta Bien Me conformo con esa Vale Vale, hay uno más ahí Vale, cuidado 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 Ay, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Está solo Pero no recuerdo con cuál apuñalar Porque parece que me lo dijo ¿Y por aquí qué hay? Ay, miren Otra arma aquí Un arma botada Oh Me gusta Bien, me lo quedo Vale, aquí No sé a dónde me lleva, pero Vale Hay más soldados Mira, ahí está Ahí está Ah, vale Ya Lo tengo Ahí está Bien Uno menos Vale, perdón Voy a cortar Ok, volví Estaba viendo yo En El video anterior Que Que hice Antes de cortar Antes de volver acá Y bueno Como decía El tema del micrófono No tengo que gritar tanto Porque Se empieza a escuchar mal Y bueno Si pasa eso Sorry por eso Además Me entero Digamos así Me doy cuenta después Porque a todo esto El micrófono Que estoy usando No se me escucha Mi voz Desde el audífono Ahora mismo Solamente se escucha El audio del juego Solamente eso Dale Vale, aquí hay Tres más Apuñalarlo No voy a poder Nika Mierda Mierda Me pillaron Bien Dos menos Uso mucho Granada Voy a atacarlo Por acá Mierda 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 Bien Están todos arriba Cúbreme Granada Cuidado Cuidado Bien Bien Muy bien Más municiones También está esto Una Krimi Bien Vale Vale Se va a demorar Entonces voy a poner esto Porque está más que claro Para venir refuerzos Por eso es que está la Krimi Acá Rápido Rápido Ya las posee Toda Vale Estoy listo En posición Ya vienen Pon el marzón Cayó uno Cayó otro Bien Oh Mierda Mierda Cuidado Corre 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 Bien Muy bien 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 Vamos Muy bien Lo abrió Justo cuando vine El helicóptero Creo que está arriba No sé Pero vamos Estoy bien Me quedo un cadáver Sin piedad También mata Los civiles Están viviendo En una crisis En una crisis Los chinos Si no me equivoco Jingye Era el presidente No sé No estoy muy seguro Quien era Pero es un hombre Que murió Y por eso es que están Viviendo esta crisis En China ahora Era algo importante Entre comillas Vale Tenemos que ir a piso De los 41 Como Pat dijo ¿Cuál es nuestro piso Todo despejado Ahí era un civil Estamos cerca Escucha a alguien ¿Qué vas? Mierda Fallamos Chicos Llegáis tarde No es fácil abrirse Pasar a través de un grupo De captura Mientras invadí el edificio ¿Por qué crees Que me cambié de habitación? Si puedes moverte COVID ¿Para qué nos necesitas? Cruzar el pasillo Es más sencillo Que cruzar la calle Entrada aquí ¿Y quién es? COVID ¿Y quién es? Vamos Y la furgoneta ¿Furgoneta? No podemos salir a la calle Hay soldados chinos Por todas partes Vaya genial Joder ¿Quiénes son de esos pines? Son personas muy importantes Una mujer notable Y su marido Hay que sacarlos sanos y salvos Solo tenéis que saber eso Me llamo Hannah Este es mi marido Gracias por venir Perdone señor Perdone señora Hablan mi idioma Están bien Pueden moverse Mi marido está herido Debe descansar Negativo No podemos descansar He visto helicópteros en el tejado Hay que moverse ya Entonces arriba Si os hacéis con uno Lo piloto yo Os guste o no Ese es el plan Salvo que tengas otra opción Sargento ¿Ahora robamos helicópteros? ¿Habéis acabado? Mi marido necesita tratamiento Toda esta violencia ¿A dónde nos lleva sargento? Esto no es lo que Gracias por venir sargento Menos mal que estáis aquí Vamos Venga Vamos Vamos Venga Mira aquí hay un arma botada Bien Estos son los VIP Son dos Gente nomás Es la única opción Exactamente Bien voy a subir primero Despejad el camino Señor Señora Esperen aquí Vale Subimos Bien Saliento Reque Asegura el helicóptero Entendido Voy para allá Está todo despejado Cuidado Reque Bien 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 Ahí está el helicóptero Y muchos hombres Bueno Intentemos atacar Por sorpresa Espera Espera un segundo Por aquí Parece que marque a todos No estoy bien seguro Esperen No podré A ver Está mirando hacia acá Uno Bien Por aquí Por aquí La de acá Porque la mayoría De ahí Están juntos Bien No estoy que sorpresa En tres Dos Uno Bien Buena esta arma Muy bien Mierda Tengo el saldito aquí Bien 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 Lo maté a todos No queda Queda No queda uno Voy Ya voy Tranquilo Mierda Mierda Se fueron Se fueron Mierda 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 ¿Dónde hay más? Pero nada ¿Qué más? Uh, queda uno ¿Queda uno o uno? ¿Ese mierda es combustible? Bueno, da igual Me encontré Ahora sí que está despejado Bien, vamos Voy a seguir a pap ¡Ey! Bien Me faltaba uno Vale Voy a cortar Perdón Bien, volví Vamos Tengo atrás primero ¿Qué? ¿Qué? A mí me gusta Es una canción flipante Hasta aquí todo bien, en posición Vamos, Rekker Vale, recogió otra arma Es como una ametralladora Esa estaba feliz Vale, yo creo que la escopeta no me va a servir de mucho Yo creo que esta Bueno, y las potencias son iguales Así que Así que Vale, me llevo esta ¿Por qué es nuevo? No la he usado Bien No podemos esperar a que se vaya Hay que cruzar Y no Y no Y no Ahí anda otro No Te quedas frente No Me pilló Oh, son muchos Mierda Bien Bien Bien, le di No No hay más Bien No se le ocurrió nada mejor Que cubrirse delante mío Vale, los maté a dos parece Seguro que se van a bajar después Granada Oh Dale, me quedan esos otros Bien Cuidado Bien Esperemos que esos fueran todos Vamos a la ataca Mierda Puta tanque Venga Venga Cuidado En la esquina Pasa Es fácil Nada Es fácil Por la mierda Está en otra derecha Lo bueno es que no puede entrar acá Uh Me pilló Ahí está Nos está siguiendo Si Nos están siguiendo El tanque Mierda Corre Corre Bien Bien Ey Deja el inducado A ver Vale Este es el otro Por si acaso Pero este es despejado Joder, hay que seguir Uff Un poco Corre, corre, corre No está el otro Para morir todos Bien No, corre Muy bien Creo que lo hemos perdido Bien ¿Qué pasa ahora? Se escucharon disparos Una guerra civil Muchos cadáveres aquí Lo matan sin piedad Solo por Este sitio es de locos Me lo dices o me lo cuentas Gracias Aquí, por favor, ayuda Tenéis que ayudarnos a llegar al río Vale, este tipo habla bien en español Bien, vamos Bien Bien Dale, entre Tranquilo, Pac No son ninguna amenaza ¿Qué tal estás? ¿Mi goma? Aparta de la ventana Es peligroso Aparta de la ventana ¡Aparta! Intentamos llegar al río Pero Chan tiene tanques Nadie puede entrar o salir de la ciudad Vamos hacia el río ¿Algún arma antitanque por aquí? Hay una Nuestra agente se defiende Pero las fuerzas de Chan son más fuertes Estamos atrapados Nos podríais ayudar Quédate, protege a tu hija Venga, Rekker, vamos Chao, suerte ¿Tienes ese tanque, Rekker? Sí Necesitamos explosivos para atravesar el blindaje Ay, ay, ay No me gusta esa idea, pero A todo esto quiero marcarlo Quiero asegurarme Traer los prismáticos Estolora la zona Por si podemos usar algo ¿Qué tal vamos de tiempo? Creo que no, muy bien Lo destruimos y después buscamos Cómo salir de la ciudad por el río Ese blindado de patrulla Se interpone Vale, vamos Vale, ¿cuál edificio habló? Ah, ese de allá Bien Vale A ver, viene ese acá también Creo que no me pille Bien Ahí está En este edificio están Los explosivos Aquí está Vale, C4 Y una mina Estas minas son anti-tanque, ¿no? Sí, anti-tanque Vale, bien No sé si con C4 Lo pueda destruir Pero Esto sí Seguro Lo pisa y explotan Vale, no sé dónde exactamente va Pero Vale, vale Tengo que apurarme Creo que viene por acá No, 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 no Vale, voy a ponerle C4 Rápido Mierda Recorre los mismos caminos Se dan cuenta Lo rodean Pero que hijo de puta No para Vale, llegó la rueda Dale Dale Bien, le di No mames ¿A dónde viene? No Ya me vio Mierda Eso voy Ahora sí Cago Bien Bien, perdón Voy a cortar Ok Volví Perdón por cortar Así el tiro Pero Bueno Iré a asegurarme Bien, destruimos tanque Ahora Llegamos río Pero aquí no hay un barco ¿A quién llamas? Ah, están allá Creo que nos ayudarán Bien, ahí viene uno Bien Quizá los vamos en ese Vale, voy ¿Estás bien? Sí, bien Fortress Aquí Tombstone 4 Vamos en una barca civil Cambio Aquí Fortress Vale Daos prisa Esta chatarra no es precisamente un deportivo Cambio Aquí Fortress ¿Os atacan, Tombstone? Repito, Tombstone Os atacan Tan uniforme ¡Ahí está! ¡Hardis! ¡Que alguien me diga qué ha pasado! ¡Habrá sido un B.E.M! ¡Tarquinos! Se carga sistemas electrónicos, no personas Tenemos que llevarles a un lugar seguro ¡Portress aquí, Tombstone! ¡Vamos! No funciona Mira cuántos barcos Tantas personas son guías perfectas ¡Seguidnos! ¡Seguidnos! ¡Os pondremos a salvo! ¡Aidys! ¿Qué estás haciendo? No podemos dejaros aquí, Pat ¡Seguidnos! ¡Os llevaremos al USS Valkyrie! ¿Me has vuelto loco, Aidys? ¡Estoy perfectamente! ¡Seguidnos! 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 ¡Venga! ¡Os pondremos a salvo! ¡Vamos! ¡Portress aquí, Tombstone! ¡Responded! ¡Cambio! ¡Portress aquí, Tombstone! ¡Responded! Y bien señores Esta fue la parte 2 de Battlefield 4 Espero que les haya gustado el video Si es así Like favorito Y suscríbete para más videos de mi canal Y bueno Me despido Chao a todos Lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado